¿Cómo están amigos? Hoy les traigo un nuevo video acerca del switch de encendido de las luces principales Aquí verificamos nuestro Golf A3 En el cual estamos aquí con el switch Ya lo tengo con el switch abierto Y vemos que está iluminando las luces delanteras De igual manera, vemos que las luces traseras se están iluminando Aquí el detalle es que Al momento de Nosotros cortar nuestra O cerrar nuestro switch de luces Apagan las luces Delanteras Pero las traseras se quedan prendidas Yo pensaba que era el vulvo Del stop Ya se lo cambié, más adelante Subiré un video acerca del vulvo del stop Entonces ¿Qué fue lo que hice yo? Fui conseguir otro switch Que es este Y vamos a cambiarlo Para ver la mejoría Bueno, en este Vamos a quitarlo de esta manera Vamos a colocarlo aquí Vamos a poner el otro El otro switch El trono Vamos a acomodarlo Ahí está Listo Ese es el que quitamos Ese es el otro que conseguimos 200 puestos en un yonke Y vemos que enciende las luces delanteras Vemos que enciende las luces traseras Lo apagamos Vemos que apagan las luces Yo pensaba que era el Como les comento El vulvo del pedal Del freno Del stop Que se quedaba pegado Pero no Es el switch Que tenía un corto Entonces yo decidí cambiarlo Ya que Repararlo Pues no tengo idea Como se hace Y el switch Aunque ese Está viejito Y está Un poco desgastado De su parte Delantera Es funcional Y es original Y tuvo un costo De 200 pesos Espero les haya servido Este video Pronto subiré más Gracias 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 Gracias.